Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Las violaciones a la libertad de prensa son frecuentes en un país como Colombia, donde informar con libertad y responsabilidad social se ha convertido en un reto. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, inquieto por la situación de medio y de autocensura de los periodistas al informar, quiso analizar con periodistas y comunicadores el panorama de la libertad de expresión y los mecanismos de protección que existen en nuestro país. La libertad de prensa es un derecho constitucional que permite precisamente a los periodistas llevar adelante todas sus obligaciones informativas. 2002 y 2003 fueron los años más críticos en Colombia en cuanto a amenazas a los periodistas. Hay un conjunto de situaciones que pueden decir que el periodista tiene o no tiene las garantías para ejercer su labor. Que los periodistas no quieran meterse en muchos problemas con ciertos actores. Creo que es más importante que el apoyo, es el apoyo de los mismos colegas, que sientan que estamos con él, que sientan que nosotros vivimos en carne propia cada momento, cada zozobra. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!